Y la verdad que este año comenzamos nuevamente, después de cinco años que ya está el taller. Es para todo público, niños, adolescentes y jóvenes. Y hay descuentos para los afiliados a ANSAFE. Bien, ¿y qué se hace específicamente en este taller? En este taller hacemos todo lo que es dentro del artista plástico. No solamente pintamos cuadros, lo que más les gusta a los chicos es pintar cuadros. A partir de seis años ellos ya empiezan a pintar sus propios cuadros. Pero también vemos técnicas como acuarela, grafito, que es el dibujo a lápiz. Conocemos artistas. Hay clases donde vemos un artista y los chicos sobre cartulina trabajan ese artista. Diferentes técnicas, digamos, la propuesta sería ir aprendiendo durante todo el año diferentes técnicas, sobre todo de la plástica. Sí, la idea es que ellos conozcan todas las técnicas y después se quedan o se inclinan. Si siguen durante el año, en la que más les gusta. Hay chicos que después están todo el año pintando a lápiz, dibujando a lápiz, perdón. Otros pintando en acuarela, otros cuadros. También hacemos cajitas, cajas en decoupage. Este año, el año pasado, perdón, hicimos algo nuevo que fue pintura en vidrio, botellas. Y bueno, vamos viendo qué surge. Siempre dentro de las técnicas de la plástica. Exacto. Sabemos que hay niños y jóvenes que ya traen de manera innata la habilidad de dibujar, de pintar, otros que lo van descubriendo en el transcurso de su vida. Pero ¿hay que saber para empezar este taller o no? ¿Pueden venir a probar? Obviamente que los papás tienen que saber esa beta artística que tienen los chicos. La verdad que no hay que saber. Aquí el padre que ve que a su hijo le gusta o que se inclina por el arte, por el dibujo, la pintura, venga y acá descubre y aprende. En realidad también quiero que ellos sepan imaginar, crear, saber todo eso también muy lindo de que no copiamos, sino que los chicos inventan. Por ahí ellos miran los más grandes, lo que se usa. Pero la verdad que ellos hacen sus propios diseños. Así que si algún papá ve que a sus hijos les gusta todo lo que es la plástica, el arte, acá pueden venir sin saber nada y sin haber pintado nunca nada. Otra cosa que hacemos en el taller es pintar en atriles, que a ellos les encanta, que es otra postura, la madera o la hoja está en forma vertical y cambia un poco la visión y les gusta mucho. Exacto. ¿Qué beneficios trae que los chicos se acerquen al arte en tan temprana edad? La verdad que les abre mucho su pensamiento creativo, su imaginación, son chicos muy sensibles, la parte de las emociones, de la sensibilidad, ayuda mucho, a su vez muchos chicos que viven acá hacen un deporte o hacen otras actividades, pero complementan con esta actividad que, como les decía, todo lo que es imaginación, creatividad, sensibilidad, les ayuda un montón. Hoy por hoy el arte está muy bien, digamos, parado frente a las instituciones educativas, en la sociedad misma, ¿no? Han salido muchos artistas de distintos géneros últimamente y, bueno, estimularlos desde muy chiquitos es muy importante. Sí, la verdad que sí, el arte está en un momento de auge donde hay mucho, porque se descubrió, se ve, se nota que chicos que han trabajado en arte o las personas que se dedican al arte justamente son más creativas, más sensibles, emocionalmente ayuda muchísimo, les abre su pensamiento crítico, ven las cosas diferentes. Sí, la verdad que sí, en las escuelas, en todos lados, el arte, y nenas y varones, antes de poner algo más para nenas, varones hay muchísimos, muchísimos que vienen al taller. Bien, ¿qué edades, digamos, para qué edades está abierta la inscripción al taller? Bueno, la inscripción es a partir de seis añitos hasta secundaria entera, este año tuvimos chicas de secundaria, hubo un grupo de adolescentes, y el taller proporciona todos los materiales, solamente tiene que inscribirse, venir. Después cuando pintan el cuadro traen su madera, porque depende de dónde lo van a colgar, es el tamaño, pero todo lo que es acrílicos, pinceles, acuarelas, hojas, el taller proporciona todos los materiales. Bien, recordemos, ¿dónde se lleva adelante este taller? Este taller es en Alzafe, el local es Sarmiento y Lorenzo Bessone, acá en San Carlos Centro. Bien, ¿y dónde pueden inscribirse todos los niños interesados? Acá en el Salón de Alzafe o mi celular, 154-35781. Bien, ¿comenzarían las actividades en qué mes? En marzo, en marzo comenzamos, hay distintos grupos, distintos horarios, así que bueno, los espero a todos aquellos que les interesa el arte y la pintura.